La información sobre la muerte del señor alias Iván Mordisco afectaría sustancialmente los planes de Gustavo Petro, de lo que tiene preconcebido con el ELN, con las supuestas disidencias del azar, para hacer lo que él llamaría el nuevo modelo de seguridad y crear toda una estructura de paz en el país. La razón muy sencilla, Petro duró tres meses en Cuba, elaborando todo el proyecto con el ELN, luego en un acuerdo abierto con el sacerdote de Ruh, elaboraron un informe que se publicó tan pronto Petro ganó la presidencia, como estaba previsto, lo dilataron intencionalmente un año, para justificar que el señor Petro podría transformar el país y hacer una asamblea nacional constituyente, que es el objeto de todo este proceso. Es el fin último y desde luego es aconstituyente para dilatar a Petro. También no es un secreto que Petro ganó en todos los sectores donde el narcotráfico es influyente y que probablemente estos grupos narcotráficantes incidieron en los votantes para que su sufragio fuera a favor del candidato Petro. Pero además porque antes de que se celebraran los comicios fue célebre en el país la información acerca de la participación de unos miembros de la campaña de Gustavo Petro en unos contactos poco santos con miembros de los grupos narcotraficantes detenidos en las cárceles. Por lo tanto hay un compromiso evidente del señor Petro de meter en una nueva constitución la no extradición de colombianos y eso incluiría a las supuestas disidencias de las FARC. Pero además les necesitaría legitimar con curules en el Congreso para obtener con ellos los apoyos legislativos a que hubiera lugar en su agenda constituyente. Por lo tanto vemos que esto afecta sustancialmente a las FARC y más que causarle un golpe que es importantísimo a las supuestas disidencias del grupo criminal se está afectando una política que está en ciernes y que tiene toda una preparación elaborada.